Profesionalmente estaba buscando actualizar mi formación en digital y además estaba buscando un formato de máster que fuese cómodo y pudiese compatibilizar con otras ocupaciones. Una escuela como el ISDI y su prestigio me permitió realizar las dos cosas con los contenidos de calidad y una plataforma cómoda y muy usable. Mi experiencia con ISDI Online fue muy positiva. La plataforma es muy fácil de usar. Los contenidos son de calidad, los profesores atienden rápidamente tus dudas y el personal del ISDI es muy diligente con cualquier problema que puedas tener. A mí el máster me vale profesionalmente. Hoy en día las empresas están buscando profesionales que les ayuden a gestionar la relación con sus clientes en redes sociales y en general en el mundo digital y falta talento. Tal es el caso de que yo encontré un trabajo nuevo incluso antes de acabar el máster gracias precisamente a la certificación que conseguí aquí.